en este vídeo vamos a aprender a instalar opencv en ubuntu vale para que veáis que es muy sencillo he creado una máquina virtual que no tiene absolutamente nada más instalado vale partiríamos de cero y aquí si hacemos import cv2 que sería el paquete de opencv vemos que nos falla para instalarlo lo único que tenemos que hacer es ir a la terminal y escribir sudo apt-get install python 3 opencv metemos la contraseña nos aparece para instalar 687 megabytes le damos que sí una vez que se ha instalado simplemente volvemos a la terminal donde teníamos python y volvemos a intentar importarlo y vemos que ahora si está si hacemos cv2 versión vemos que efectivamente tenemos instalado opencv en la versión 4.2.0 muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo